Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pues vamos a hablar ahora de un punto, creo que es importante, cómo mantenernos activos, cómo mantenernos creativos y cómo no perder la imaginación en nuestro trabajo, ya sea fotografía, video, escribir, escultura, cualquier tipo de trabajo que tengamos, vamos a tratar de mantenernos activos y creativos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo, videógrafo, he publicado para National Geographic, para New York Times y otros medios. Y les voy a comentar acerca de cinco puntos que a mí me han servido mucho para mantenerme activo, para mantenerme también creativo. El último, bueno, les voy a dar seis. El último yo creo que nadie se lo imagina, pero funciona muy bien, ¿no? Vamos a empezar. El primero que yo recomiendo es siempre leer ficción. El leer ficción te mantiene creativo, te ayuda a imaginar mundos, te ayuda a ser más empático, te ayuda a crear tu imaginación, a crear en tu imaginación el mundo que estás leyendo. Todo esto, leer algo de ficción, leer novelas, ciencia ficción, algo completamente diferente a la realidad, te va a ayudar a imaginar cosas, te va a ayudar a que tu cerebro empiece a trabajar de otras formas y también te ayuda a ser más empático. Entonces, yo siempre recomiendo leer ciencia ficción, leer novelas, leer algo de ficción, algo que no sea completamente de la realidad. Pero también recomiendo leer sobre el tema que estás desarrollando. Cuando estás tú completamente trabado, que no sabes qué hacer, es bueno siempre leer un poco o leer mucho acerca de lo que estás tú creando, acerca de noticias, puntos claves, notas por aquí, notas por allá. Todo esto estar bien empapado, bien permeado de lo que estás haciendo te ayudará también a encontrar nuevas rutas para desarrollar el tema o para desarrollar lo que estás haciendo. Entonces, bueno, leer. Es muy importante leer, leer. El segundo punto que yo recomiendo ahora es escribir. Tienes que escribir un poco todo lo que vayas pensando. Tienes que tener a un lado, puede ser una libreta, puede ser un cuadernito, un lápiz, una pluma y de esta forma cuando llegue alguna idea rápido la puedes anotar. Puedes tener incluso esta libretita a un lado de tu cama para cuando te despiertas en la noche, apuntes lo que tienes por ahí, algún sueño, alguna idea, porque cuántas veces no nos despertamos y vemos o estamos pensando en la idea y simplemente se va. Nos damos cuenta de que era una gran idea, pero se va, se va, se va y se fue. Entonces, tener una libretita a un lado de tu cama es muy importante y todo esto te va a ayudar. Y si dices, bueno, pero trae una libreta, me aflojera, me tardo más, pues puedes tener tu celular en notas de voz. Entonces, viene alguna idea, empiezas a decirla, empiezas a guardarla y si no tienes notas de voz en tu celular puedes crear un grupo de WhatsApp en donde estés tú solo, estás ahí tú solo en el grupo y este grupo en donde estás tú y tu soledad puedes ahí guardar todas tus ideas, puedes compartir artículos que sean importantes. Entonces, al final del día o en cualquier momento puedes revisarlo y sin temor a que si se lo compartes a alguien más, pues vaya a pasar algo, ¿no? Ahí igual puedes mandarte una nota de voz, un recordatorio y ahí lo tienes guardado. Aparte también de escribir estas ideas, trata también de practicar la escritura automática. Esta no tienes que pensar las cosas, simplemente ya sea igual en celular o en una libreta, lo que te venga a la mente. No tiene que tener una estructura, no tiene que tener buena ortografía, buena redacción, simplemente todo lo que te viene a la mente, desarrollalo, escríbelo. Seguramente el 90% no va a tener un orden, van a salir ideas de ayer, de hoy, van a salir anécdotas, pero todo esto te va a ayudar a organizar tu mente un poco y después puedes leer las cosas que escribiste y te puedes dar cuenta que alguna idea, algún texto de ahí te puede servir para seguir en donde estabas, ¿no? para continuar en la idea que tenías que estabas estancado. Otro punto también importante que muchas veces no lo hacemos es hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, puede ser, no sé, jugar basquetbol, jugar algún deporte conjunto, nadar, puede ser hacer yoga, puede ser caminar, correr, ir al gimnasio, cualquier tipo de ejercicio es bueno porque esto te ayuda a pensar en otras cosas, no solamente en el tema o en donde estás estancado. El practicar yoga también te ayuda mucho porque estás concentrado tanto mentalmente como físicamente. Estás pensando en lo que vas a hacer, en tus respiraciones, entonces el realizar asanas, el realizar respiraciones, todo eso te va a ayudar mucho. Pero, ¿qué tal si dices? Bueno, es que todo esto me cuesta dinero, me cuesta un dinero que yo no tengo, ¿no? Entonces simplemente puedes caminar o correr, ponte unos tenis y sales a caminar o a correr y está mostrado que el ir hacia adelante, la acción de ir caminando hacia adelante activa tus ojos y te pone de buenas, te pone a pensar cosas y ahí también es como un recipiente en donde vas pensando todo, estás caminando, estás sacando todo a la cabeza y por eso es bueno tener tu libreta o tu celular a la mano. Caminas, se vienen cosas que estás pensando y las apuntas. Y todo esto te ayuda mucho, aunque parezca que no, pero el hacer ejercicio te mantiene activo, tu cuerpo te mantiene a la expectativa también. Entonces, y también ayuda porque hay algunas asignaciones que se requiere tener condición física y bueno, ya vas a estar preparado, ¿no? Otro punto que yo digo mucho y practico también o trato de practicar es estar abierto a cosas nuevas que son ajenas a lo que tú estás desarrollando. Por ejemplo, si tú estás, si tomas fotos, bueno, pues puedes estar abierto a hacer video. Está, trata de estar abierto a aprender cosas nuevas. Si haces video trata de hacer fotos, si haces foto trata de cocinar, de aprender algo nuevo, algo que esté lejos, muy lejos de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Trata de meterte a algún taller de cocina, algún taller de mecánica, de cualquier cosa, ¿no? Y también si dices, bueno, estas cosas me van a costar mucho dinero, pues está YouTube. YouTube es un tutorial para todos. Están todos los temas que quieres realizar y ahí puedes aprender un montón de cosas. Y estar distraído, digamos, aprendiendo otras cosas, tu cerebro también va a hallar nuevas conexiones para solucionar el problema de estar estancado en tu proyecto principal, ¿no? Y además te va a dar un respiro también en la mente. Y bueno, el quinto punto que yo digo también mucho es lleva una rutina. Trata de llevar una rutina lo más que puedas. Después, despiértate temprano, sal a caminar, desayuna, lo que sea, pero que esté estructurado tu día. El estar estructurado te organiza, ¿no? Te ayuda tu cerebro a estar más organizado y esto te ayuda a que las ideas vengan más fácil. Además, el tener una rutina y estar organizado reduce la ansiedad, reduce los nervios de no saber qué hacer, reducen los malos pensamientos que se derivan, pues, de la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿no? Cuando tienes más o menos estructurado tu día, puedes dedicarle incluso un tiempo a cada cosa. Le dedicas un tiempo a tu proyecto, un tiempo a cocinar, un tiempo a todo. Y esto te va a ayudar, pues, a estar más organizado ya que las ideas fluyan un poco mejor. Y bueno, el último punto es el que yo creo que no es muy común. Deja de hacer lo que estás haciendo. Si estás haciendo fotos, deja de hacerlo. Video, deja de hacerlo. Escribir, deja de hacerlo. Toma una pausa, toma un respiro. Puedes hacerlo por medio día, un día, una semana, un mes, lo que tú creas que sea necesario para que tu mente se rebobine. En este tiempo puedes poner en práctica las otras partes, los otros puntos que vimos, el hacer otras cosas, el buscar, el leer, el hacer ejercicio. En esta pausa, tómala como una pausa creativa. No tiene que ser una pausa completamente sin hacer nada, si es que te preocupa hacer eso. Pero el hacer pausas también descansa en tu mente. No estás todo el día dándole vueltas al problema, al mismo problema, cómo soluciono esto, cómo saco la mejor foto, cómo saco el mejor proyecto. Entonces dale un descanso, camina, sal a pasear, ve a hacer trekking por ahí, en alguna montañita que tengas cerca, algún cerro. Y todo esto, vas a ver, te va a relajar tu mente y te va a relajar también tu cuerpo, el estrés, todo esto va a bajar. Estos son mis puntos que yo creo que son necesarios y que a mí me han servido mucho. Yo muchas veces he estado también estancado en el fondo, sin saber qué hacer, frustrado. Y poco a poco, haciendo estas cosas, voy saliendo de ahí, voy saliendo y otra vez me encamino. Y son ciclos, creo que a todos nos pasan. Bueno, pues comenten si los hicieron, qué libros leyeron, qué ejercicio hicieron, si fueron a caminar, a dónde. También comenten si ustedes tienen algún punto en especial, alguna otra actividad que les guste realizar para salir de este estancamiento, cuando estás quemado de la creatividad. Coméntame, y para hacerlo yo también, porque la verdad es que todos necesitamos algunos consejos. Y bueno, pues espero les guste. Denle like, compartan, comenten. Y si quieren, pues suscribirse, adelante. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.